Pero Eduardo se lo trae el nombre de él, pero es el, el, es el, la prensa, su nieta que le sacó, ¿no? No, lo que ella quiere decir es que ella tiene créditos en esa huertareta que hicimos ahí. Créditos, el que tiene créditos es él. No, en serio, no me lo comí por traérselo. Ahora traigan unos palillitos para sacarle unos pedazos de chicharrón de los dientes. Ay, qué le pachó. ¿Qué le pachó? ¿Una avispa? No, no. Deme otro trago para mandar a traer más papitas. ¿Ya comió pastel, papi? Mira, esto. Que feliz cumpleaños, pero que le dio otro trago. Que feliz cumpleaños, pero que le dio otro trago. Palabra, te saco, papi, papi. ¿Dónde ti es? ¿Épica? No, el limoncito, no. ¿Épica, venga? Esto no. ¿Qué es timón? Palabra, venga. Palabra, tí, te vas. La van a estar a la moda, nos va a tener los cantores. ¿Qué es la cancha? ¿Qué es la cancha? ¡Chau! ¡Papá, la cancha! ¡Papá, la cancha! ¡Papá, la cancha! ¡Papá, la cancha! recuerden que hace 51 años nacía un lindo niño ahí en la esquina que al diagonal partera desconocida pero vivía en la isla si tenemos el nombre tenemos nombre carmelucha que esto requiere registrado que llamaba carmelucha el destino los tenía que era a un paso que se tenían que encontrar contra viento y por allá del banco brancés italiano hoy a maría del francés italiano ay marica venga eso es una entrevista especial para tele pacífico usted sabe que la partera era del banco brancés italiano oiga la india cachetua de razón el nicho para esa es mía oiga sabía que su madre tenía raíces volvemos aquí a la carota de ella que revisamos algo tiene griego yo sí veo algo griego sí sí aguileña aguileña y leña pero leña y cuerpo espartano por eso ¡Ahhh! ¡Fuera! 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 ¿Quién me dijo que era yata hoy? ¡No! ¡Yo no quiero lucha! ¿Yo no puedo lucha, no? Yo no puedo lucha, no Italiana Bueno, bueno, pero no nos salgamos estamos hablando de Héctor el Quinceañero claro a un paso estaba su futuro esta es la casa ya el destino lo tenía que Oscar Eli venía ya sabían que era Oscar Eli ese nombre era único ¡Óscalo! ¡Óscalo a Oscar Eli! ¡Ay! ¿Qué se me hizo? Sí, sí, que no le hagan trampa sin necesidad irse a ningún país ahí mismito, ahí mismito que no tiene tocayo él no tiene tocayo una hermosa niña y no llorar porque él acaba de nacer ¡Ey! ¡Una vaca! ¡Ey! ¡Una vaca! ¿A quién es? ¿Quién murió? ¿Quién? ¡Nada bien! ¡La partera! ¡La partera! ¡La partera! Colaboren, colaboren porque no están insólito, insólito ¡No es periodista! Don Eli Don Eli Don Eli Don Eli El secreto Hace en el cruce maribel después de que nace que nació este murió la pobre vieja que habla Doña Betty Y si ella confirma eso de versión, es legal. ¿Es verdad que la partera se murió después de que nació Eduardo? No se acuerda. Entonces no es... ¿Esa partera la atendió a ella cuando nació Alejandro? Sí. ¿Se acuerda que nos la recomendó doña Viga? ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva con algo más, pues! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Se pueden comer las orcas que hicimos los ojos! ¡No, no, eso no es! Ahora todo el mundo a lamberle la cabeza. ¡Feliz cumpleaños, amiguitos! ¡Te deseamos, comperramos! ¡Feliz cumpleaños, amiguitos! ¡Te deseamos, comperramos! ¡Tiene recuerdo...! Yo me acuerdo y no es la primera vez de坐 35. ¡No, van a quemar! ¡ no, mañana salen el quibu! ¡Se desvaló con una cáscara de huevo que su familia y yo y mucho amor le estaban haciendo! ¡Vaga, vaga! ¡Vaga, vaga! ¡Oiga, pero! ¡Ey! Yo dije que son 53 años! ¡Yamos, cinco! ¡Aqué, hay! ¡Qué hicieron? que cante el gallo ese gallo esta muy rojo ya que va a cantar ese gallo tan feo espérate es que este trago adulterado le hace ir el gallo a uno pero lo hizo bien que hicieron venga santo es que es el mire como lo hizo y alguien que me tiene un granito de maíz no sáquela a bailar saludo saludo ahí tengo ay no ve que se esta todo mojado y un estado de fuego ay mire abuelito abuelito vea si quienes son esos guerrilleros para encenderlos quien fue allá para eso es que esperan todo un año para molestia no 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 no